Yo Na 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 Dereza Bruma, que ataque Yo, Dereza Bruma Dereza, Piti, Piti, Yalden Dice Cuando yo la veo, mi mente domina Cómo se mueve, cómo camina Ella tiene estilo salvaje pero fino Bailar con ella es mi destino Cuando yo la veo, mi mente domina Cómo se mueve, cómo camina Ella tiene estilo salvaje pero fino Bailar con ella es mi destino Cuéntele, Bruma Cuando ella baila, me hipnotiza y la piel se me eriza Ella tiene talento en cada movimiento Cuando ella baila, me hipnotiza y la piel se me eriza Ella tiene talento en cada movimiento Ella está buena con su piel morena Es como una diosa cuando entra en escena Y en una figura simplemente espectacular Ella le daría hasta la clave de mi celular Paras Ella es toda una obra de arte Que solo lo que os consigue de mi parte No me canso de admirarte Pero debo confesarte que yo quiero conquistarte Cuando yo la veo, mi mente domina Como se mueve, como camina Ella tiene estilo salvaje pero fino Bailar con ella es mi destino Cuando yo la veo, mi mente domina Como se mueve, como camina Ella tiene estilo salvaje pero fino Bailar con ella es mi destino Ella no la compra con mucho y ni prada Es independiente, no le importa nada Ella tiene eso que seduce, que enamora Con ella yo quiero estar a todas horas Con el gordo regalado aquí Cuando el gordo Cuando el gordo Como baila el gordo Y yo, como la baila toda esta gente Cuando yo la veo, mi mente domina Como se mueve, como camina Ella tiene estilo salvaje pero fino Bailar con ella es mi destino Cuando yo la veo, mi mente domina Cuando yo la veo, mi mente domina Como se mueve, como camina Ella tiene estilo salvaje pero fino Bailar con ella es mi destino Cuando ella baila, me hipnotiza Y la piel se me eriza Ella tiene talento en cada movimiento Cuando ella baila, me hipnotiza Cuando ella baila, me hipnotiza Y la piel se me eriza Ella tiene talento en cada movimiento Ella está buena con su piel morena Es como una diosa cuando entra en escena Y una figura simplemente espectacular Ella le daría hasta la clave de mi celular Gordo Gordo Muchas gracias mamá